Los pacientes siempre esperan al último momento para venir a atenderse y no se dan cuenta que por meses su cuerpo les manda señales de auxilio. La mayoría llega cuando no se puede hacer nada. Ante la mirada atónita del practicante, el médico continuó su explicación. Así es querido, yo también cometí el mismo error. Luego entendí que las enfermedades son un producto entre las emociones contenidas y el alma. Por ejemplo, una simple gripe ocurre cuando el cuerpo no llora y tiene que sacar la pena de alguna manera. El dolor e irritación en la garganta suceden cuando tenemos muchas cosas atoradas que no podemos expresar. El estómago quema por las penas que nos guardamos en el interior y no expresamos por el temor a ser juzgados. La diabetes nos ataca cuando llenamos la soledad con azúcares y comida que nos engorda y nos daña. El cuerpo engorda cuando la ansiedad llega. El dolor de cabeza aturce cuando las dudas crecen. El corazón se debilita cuando no encontramos un rumbo y nos sentimos perdidos. El pecho nos oprime cuando la cólera y el orgullo nos aprisionan y no nos deja perdonar. La presión se eleva cuando la incertidumbre y el miedo crecen. La fiebre nos quema cuando las defensas ya no resisten y caen. Las rodillas nos duelen cuando el peso de las preocupaciones que cargamos nos supera. El cáncer nos derrota cuando perdemos las ganas de luchar por nuestra vida. ¿Ves cómo la enfermedad en realidad no es mala? Al contrario, nos avisa cuando vamos por el camino equivocado. Así podemos enmendarnos a tiempo. Es por eso que es importante prestar atención a todas las señales que nos da nuestro cuerpo. No debemos dejar pasar el tiempo ni esperar que el mal nos consuma. Ante el primer signo de alerta, primero debemos explorar nuestras emociones y no guardarlas jamás. Si algo te lastima, dilo. No lo calles. Pide perdón y perdona a tiempo. No guardes rencores. Escúchame y tendrás una vida más plena. Cuando el doctor terminó de hablar, su asombrado asistente le agradeció las palabras, pues sin querer había recibido la lección más importante de su vida. Moraleja. El cuerpo humano es sabio y conoce todas nuestras preocupaciones y emociones. Toda la vida nos han enseñado que es mejor esconder lo que sentimos. Eso no es verdad. Lo mejor que podemos hacer es expresarnos, pues lo que guardamos a largo plazo nos enferma y nos daña. Cada dolor físico es el reflejo de un mal emocional. No descuides tu salud por falta de tiempo. Recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es cuidar de ti mismo. Comparte esta historia si te gustó. Y recuerda, cuando enfermas no hay cuerpo por curar, hay una culpa por sanar, un recuerdo que es perdonar, una historia que es agradecer y una mente por limpiar.